Hola, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes esta segunda clase que se está llevando adelante gracias al trabajo que han realizado el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros junto al Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Es un placer entonces llevar adelante este curso para la certificación de competencias laborales, puntualmente poda del arbolado. Yo les contaba que en nuestra primera clase vimos todo el tema de lo que era anatomía vegetal. En esta segunda vamos a abordar un poco más específicamente el tema de raíces, los suelos donde las raíces estarán implantadas y por supuesto algo de plantación. Bueno, como les decía, yo soy la ingeniera agrónoma especialista en arquitectura del paisaje, profesora en la Universidad de Buenos Aires, pero y por sobre todo soy una amante de la naturaleza y una defensora serma de los espacios verdes en la ciudad y por supuesto con sus protagonistas de esta infraestructura verde que es el arbolado urbano. Por eso es que nuestro mayor interés es compartir conocimiento y cada uno desde su lugar. Nosotros traeremos el nuestro, ustedes traerán el de ustedes para que entre todos podamos hacer una ciudad mucho más verde y mucho mejor. Empezamos entonces con el tema, un tema que como les decía, las raíces. Las raíces es fundamental conocer acerca de cuáles son sus características, pero no solamente sus características anatómicas, sino incluso su desarrollo, cómo crecen sus necesidades para entender entonces cuando uno está por podar esa parte aérea, saber que lo que está haciendo en la parte de aire está incidiendo en el sistema radicular, pero y a la inversa también. O sea, cuando uno ejerce una poda, también tiene que saber que esta poda tiene relación directa lo que hagamos en la raíz con la parte aérea. O sea que cuando hablamos de poda, poda arbolado urbano, quizás el punto más fuerte estará en lo que es la poda del sistema de ramas y de copa aérea, pero también es importante saber y conocer que es importante tener en cuenta cómo se encuentra el sistema radicular y eventualmente podarlo de acuerdo a las condiciones técnicas apropiadas para que la planta tenga un buen desarrollo y no tengamos algún inconveniente. Como pueden ver aquí en esta primera imagen superior en la pantalla, tenemos una semilla que está germinando. Esta semilla, como ustedes bien ven, lo primero que hace es cuando se produce el momento de las condiciones apropiadas para que esto pueda germinar, el embrión rompe la cutícula exterior y sale la primera radícula. Las primeras células que están formando estas radículas. Esta radícula que por principio responden a la gravedad, o sea, positivamente intenta ir hacia el centro de la tierra. Así como el primer movimiento que tiene después de la germinación es hacia el sistema radicular, el segundo movimiento es la parte de aire de la planta. Entonces, las primeras raíces formadas responden positivamente a la gravedad. Se dice que la mayoría de las raíces no crecen hacia nada ni en ninguna dirección en particular, solamente que el crecimiento de las raíces es random. ¿Qué significa esto? Que lo realizan en el momento en que, o sea, lo van decidiendo en el momento que lo van realizando. Es aleatorio. Lo que sí es importante, ¿por qué es random? ¿Por qué están adaptándose con estos movimientos? Porque están buscando. Lo único que les interesa es, no si voy hacia el este o al oeste, sino es yendo al lugar donde puedan encontrar agua, oxígeno, sales o minerales, y el apoyo y calor necesario para el crecimiento. Entonces, esto es muy importante. Si bien responden positivamente a la gravedad, esto tiene que ver con que si están desarrollando y se encuentran con un obstáculo, la raíz mueve y se dirige, esquiva a este obstáculo y se dirige hacia el lugar donde tiene que dirigirse, que es exclusivamente el que responda a esta búsqueda búsqueda que tiene, porque tiene que hacerlo, de alimentarse y de buscar las sales y de buscar el agua y de buscar el oxígeno. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las raíces, si ustedes ponen, muchas veces uno dice, pongo a germinar, que seguramente se acordarán de haber hecho la germinación allá en la escuela del poroto, y entonces poníamos el famoso poroto y sabíamos que salía inmediatamente una raíz un poco más blanca, y después las primeras hojitas, los cotiledones que salen, que empiezan a ser inmediatamente verdes porque hacen fotosíntesis. Bien, y la raíz no, porque es la que vale bajo tierra, la raíz no es la que está haciendo la fotosíntesis. Pero entonces es importante esto que estamos diciendo que responde a la gravedad, y es que si yo pongo a germinar una semilla, y esta semilla la pongo del lado inverso, porque uno muchas veces dice, ¿cuál es el lado que va para arriba o para abajo? Si yo la pongo para el lado inverso, no se preocupen, porque la planta viene ya el mensaje genético para responder directamente a la gravedad, y lo que es sistema radicular va a ir hacia abajo, y lo que es la parte de, por el fototropismo, la parte aérea irá hacia la parte superior. Entonces, comprendido esto, ya una vez que germinó la semilla, y tenemos ya el primer sistema radicular formado, vamos a encontrar en una raíz estas partes, que también las vimos, ¿se acuerdan en la anatomía? En la clase anterior la vimos directamente de lo que puede ser el corte. Pero bueno, ahora sí a grandes rasgos podemos decir que de la raíz principal, que es esta raíz pivotante, por ejemplo, que es engrosada, desprenden las raíces secundarias, más delicadas, más finas, y a estas mismas raíces secundarias, terminan después dividiéndose en los pelos absorbentes. O sea que hay tres tipos, tres partes que tenga esta raíz. Esa raíz principal, esa raíz secundaria, y los pelos absorbentes, que son los más finos y los más delicados, y lo que más rápido crecen y cambian, porque son los que están permanentemente buscando, 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 por todos lados este agua y sales minerales que decíamos. Entonces, hay diferentes tamaños de las raíces, y las raíces de los árboles varían desde leñosas, grandes, de 30 centímetros o más de diámetro, hasta raíces muy finas, no leñosas, de menos de 0,2 milímetros de diámetro. La variación en tamaño, de grande a pequeño, y la variación de categorías, de leñosa o no leñosa, a perenne o efímera, absorbente y no absorbente, es continuo, está en permanente movimiento. Acá tenemos algunos ejemplos de distinto tipo de raíces, dependiendo, entre otros casos, de la especie vegetal, del sustrato, en donde estén ubicadas, si es joven o vieja la planta, si depende de la época del año también. En este caso, por ejemplo, tenemos raíces muy horizontales, como puede ser, por ejemplo, el manzano, o podemos tener en el zinc de raíces muy profundas, poco profundas, como pueden ser, por ejemplo, los pinos en suelos secos o en arenosos. Después raíces aéreas, como pueden ver, a lo mejor seguramente han visto a uno de los ficus que están distribuidos por la ciudad. O finalmente, pensar en los árboles que se encuentran en los pantanos, que tienen estas raíces acuáticas. ¿Se acuerdan que vimos nosotros el parenchima, el parenchima aerénchima, que tenía un montón de cámaras de aire que permitía que la planta estuviera en el agua? Bueno, estas raíces acuáticas tienen esas características del parenchima. Y un ejemplo de esto es el Taxoyundisticum, o el Cipres de los pantanos, que es una planta que ustedes van a ver que tiene, como desde el tronco, van saliendo como cañerías o tubos, que son las raíces acuáticas, que son las que van a estar adentro del agua y que van a poder respirar y vivir a pesar de todo. ¿Se acuerdan que decíamos que las plantas, todos los vegetales, también nací los árboles, respiran en la parte aérea y respiran en el sistema radicular? Entonces, si no estuvieran preparadas, como está en este caso, por ejemplo, estas plantas que tienen estas raíces con erénchimas, no podrían estar viviendo y se morirían porque la planta necesita oxígeno en la parte aérea y en el sistema radicular. Este chart también lo vimos, pero lo vamos a repetir. Por un lado tenemos, entonces, las raíces finas, muy delicadas, que decíamos que podían tener menos de 0,2 milímetros de diámetro, son efímeras, o sea que viven poco, se van reclamando permanentemente, son abundantes, hay mucha, pero mucha cantidad, en relación a las raíces leñosas, son ligeras, livianas y superficiales. Mientras que las leñosas son las duraderas, son pocas, son escasas, y son muy pesadas porque podían tener hasta, dijimos, 30 centímetros de diámetro o más. Acá tienen un ejemplo claro de lo que pueden ser estas raíces, las leñosas, y a su vez después de estas, las que se van desprendiendo, que son las micro raíces o las raíces finas. Sí, bueno, es importante que sepamos que las dos cumplen una misión fundamental. Las raíces crecen en profundidad cuando se trata de árboles jóvenes en suelos bien drenados, que quiere decir que si no es un árbol muy joven y el suelo no está muy drenado, no va a crecer tanto en profundidad. Por ejemplo, dos raíces pivotantes pueden observarse creciendo verticalmente por debajo del eje del tronco. Se observan también algunas raíces oblicuas que crecen hacia abajo y en forma angular. No obstante la existencia de raíces profundas, las de mayor diámetro son las raíces principales laterales próximas a la superficie del suelo. Aquí podemos ver entonces estas raíces laterales que están próximas a las raíces del suelo. Después tenemos las verticales que van bajando y las oblicuas. Entonces tengo una raíz principal, la raíz pivotante que baja, y la raíz oblicua que va en diagonal a lo que es el principal. Aquí vemos, por ejemplo, que se descalzó un sector del sistema radicular para observar el desarrollo, donde podemos ver que las raíces primarias se han desarrollado en forma normal. Estas son largas raíces que crecen en las capas superiores del suelo, alcanzando grandes distancias y, como les decía antes, esquivando los obstáculos que aparezcan, así como luego, retomando, su orientación original. Las raíces son desviadas por el suelo compactado, buscando en su lugar el suelo más suelto que le asegure mayor suministro de oxígeno. Acuérdense que un suelo gastado es un suelo que se compacta. Es un suelo, por ejemplo, muy liso. Es un suelo que, como vamos a ver, que está compuesto por un material arcilloso por excelencia, esto tiene una capacidad eléctrica, las arcillas, por ser un tamaño de partículas tan pequeño, que producen, como se dijera, un cementado. Es un cementado permanente. ¿Vieron cuando ustedes tienen, por ejemplo, van a regar en alguna maceta, que es donde más se ve esto, o en un suelo muy gastado de un jardín, y el agua queda como encharcada, el agua queda arriba, el agua no entra? Bueno, ese es el caso, entonces, de un suelo compactado. Ese suelo compactado no tiene disponibilidad de oxígeno para la planta. Entonces, ¿qué sucede? La planta se va a morir de asfixia. Por eso es que, permanentemente, la planta está, como les decía en el primer chart, tratando de buscar el lugar, o sea, crece random, pero crece con el único objetivo de generar, por un lado, el anclaje, y de encontrar aguas, sales minerales, y oxígeno, para permitir un buen funcionamiento. Profundidad. Hay mucho de todo esto, se habla mucho permanentemente, sin embargo, quizás no tenemos todos tan claros que a mayor, las raíces van disminuyendo de acuerdo a la profundidad del suelo, o sea, mayor profundidad de un suelo disminuye la cantidad de raíces. Que el 99% de las raíces, ¿dónde se encuentran? Fíjese, en el metro de profundidad de los suelos. No más de metro, metro y medio. Esto es fundamental, porque en general, siempre decimos que hay una teoría, ahora van a ver en el próximo chart, hay una teoría que dice que tanto desarrolla el árbol en el sistema radicular, el sistema de parte aérea, como sistema radicular. Bueno, esto no es tan así. Así que, bueno, el patrón de conducción entre las raíces y las hojas de un árbol varía entre las especies y dentro de ellas. O sea, esto que estamos diciendo, en general, el 99% crece a no más de un metro, metro y medio, pero también esto depende de, estamos hablando de un tipo de árbol o de otro. ¿Se entiende? Por lo general, una raíz determinada está directamente conectada a un conjunto particular de ramas del mismo lado del árbol. Esto quiere decir que si hay un daño que se produce en la parte aérea, el sistema radicular va a ser afectado de ese mismo lado o a la inversa. Y es importante saber que la muerte o el daño a las raíces de los árboles con sistemas de conducción restringidos a un solo lado, usualmente resulta de la muerte de las ramas correspondientes. Quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy cortando por algún motivo esta área o el lado derecho del sistema radicular, ustedes van a ver esto comprometido en la parte aérea del mismo árbol. Ahora vamos a ver una foto de lo que estoy diciendo. Pero lo más importante es que ustedes tengan en claro que es la profundidad de las raíces en el 99, por acuérdense, el 99% de las raíces se encuentran en el primer metro de profundidad que tiene de anclaje el árbol. Bueno, fíjense, acá tenemos un árbol donde tiene, en un suelo normal, en un ambiente óptimo, y se puede decir que es un árbol que está en crecimiento, o sea, tiene todo para considerarlo un árbol medio y normal. Fíjense, yo tengo, por un lado, la proyección de lo que es el diámetro hacia el suelo, proyección de la copa, a eso lo llamamos la línea de goteo. En esa posición, en ese lugar es donde se encuentra la mayor cantidad de raíces. Entonces, fíjense, tengo las raíces de anclaje, las raíces de conducción, y después las raíces de absorción. Las de absorción van creciendo, 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 pero sobre todo las de anclaje están en lo que podríamos decir línea de goteo un poco más. Esta proyección de copa baja hacia el sistema a nivel cero y ahí podemos encontrar esto. Acá les decía, acá tenemos esto de qué se piensa o cuál es la idea común acerca del sistema radicular y el sistema de ramas. El AF significa falso, donde la creencia popular dice que si el árbol tiene 10 metros de alto, la raíz va a tener 10 metros de profundidad. No, mentira. Si el árbol tiene 10 metros de diámetro, va a tener... No, no tan así. Entonces, ¿cuál es el crecimiento real que tiene? ¿Cómo realmente esos crecen? Y bueno, se dice que, fíjense, metro, metro y medio de profundidad, las raíces de anclajes pueden estar en la proyección de la copa del árbol y después siguen todas las raíces, las micro raíces, las raíces, digamos, tipo la fibra esta, el entramado, estas raicillas que son las que permanentemente están cambiando y que salen a buscar agua y sales minerales y oxígeno, como les decían. Acá les traigo, por ejemplo, un árbol maduro. ¿Cómo es la composición de un árbol maduro? Fíjense que ustedes el porcentaje de mayor, de composición mayor de este árbol maduro lo tiene el tronco. El tronco tiene un 60, ocupa un 60% del 100% que es lo que queremos contar de un árbol. Después tenemos 15% de ramas, ramitas, 15% también de raíces más grandes o de transporte y finalmente el 5% lo tenemos en las hojas y el 5% lo tenemos en las raíces estas que decíamos que son las raíces alimentadoras. Cuando hablamos de crecimiento integrado estamos hablando de la íntima relación que existe entre la última hojita que tiene el árbol allá arriba hasta la última raicilla del sistema radicular o sea copa, hojas, ramas, tronco, raíces todo esto forman un sistema integrado es un sistema orgánico es un sistema vivo en su sistema en permanente cambio pero todo está relacionado íntegramente acuérdense la palabra del crecimiento integrado otra vez les traje uno de mis árboles favoritos del norte de la república argentina que para ejemplificar entonces un poco esto del crecimiento podemos decir entonces que el crecimiento de una planta es un fenómeno integrado que depende del correcto equilibrio y funcionamiento de todas las partes copa, hojas, ramas, tronco y raíces si se destruye una gran parte del sistema de raíces que esto sería uno de los temas que venimos viendo morirá una parte correspondiente la misma parte correspondiente de hojas y ramas y a la inversa si un árbol se le caen las hojas del lado derecho por ejemplo de folia repetidamente algunas de sus raíces de ese lado derecho o de ese lado izquierdo donde haya sucedido morirán el correcto funcionamiento de las raíces es tan esencial para los procesos de fotosíntesis como son las hojas y otras partes de las plantas que contengan clorofila esto ustedes quizás podrán pensar bueno por un lado puede ser muy obvio pero por otro lado ¿cómo lo voy a aplicar esto? bueno le podo demasiado una sola parte del árbol más allá de sacar la estructura o equilibrio esa parte del árbol y el sistema radicular estará afectada o a la inversa hay una vereda y si comenzó una obra en esa vereda y entonces empezamos a cortar las ramas las raíces porque teníamos que hacer la obra por ese lado eso afectará directamente a la parte del árbol donde haya cortado ese sistema radicular bien entonces fíjense en este caso el lado derecho de este árbol se secó como consecuencia de un tratamiento de herbicidas que se ha hecho en ese sector entonces aquí como vemos esto es un roble un árbol latifoliado muestran a menudo los síntomas de la raíz del mismo lado de la copa exageradamente con este grafismo rojo estamos mostrando que el árbol es un sistema íntegro es un sistema es un sistema orgánico integrado y que entonces si de este lado sufrió las consecuencias correspondientes a una aplicación de herbicidas o una concentración excesiva de algún agroquímico entonces lo que va a suceder es que la planta va a dejar de transportar savia hacia esta parte y la planta sufrirá de ramas muertas que entonces después si esas ramas muertas no se recuperaran y tendremos que podarlas ya van a saber cómo es el tema de la cola bien fíjense en este caso las raíces fueron desviadas por senderos o pavimentos como consecuencia la mayor parte de ellas continúan creciendo en forma paralela a la calle en situaciones temporales de viento que puede suceder estos árboles son susceptibles de vuelco debido a la inexistencia de un sistema radicular bien desarrollado y sobre todo uniformemente distribuido pueden ver miren claramente si ven este ejemplo cuando yo tengo el cantero del cantero tengo cemento tengo cemento y entonces ¿qué hizo? se fueron cortando las raíces de este lugar y por otro lado la planta tuvo que generar un doble sistema de anclaje desarrollando un excesivo sistema radicular pero de modo paralelo quiere decir que el modo que atraviesa el sistema cruz que tiene que tener un árbol para tener un buen sistema radicular para que tenga el anclaje normal en ese sitio no lo tenemos entonces esto es el principio de un árbol que puede causar daños frente a un gran temporal o una subestada o un gran sistema de vientos teniendo después la culpa el árbol cuando en realidad la culpa no lo tiene el árbol sino nosotros los seres humanos que no solamente no los respetamos como debiéramos sino que a su vez atentamos contra su vida y él no es que él se les quita y se defiende y nos ataca a nosotros sino que simplemente por no dejar que desarrolle el sistema radicular de acuerdo como tiene que ser está mucho más sensible y se puede caer es como que ustedes tuvieran que mantenerse en vez de los dos pies con un solo pie y a su vez el suelo de ese pie es un suelo que está inestable y viene mucho viento y uno se termina cayendo no porque quiera ni porque se esté defendiendo de nadie sino porque está no tiene el anclaje apropiado que tiene que tener la gran mayoría de los árboles desarrollan una gran cantidad de pequeñas raíces inmediatamente debajo de la superficie del suelo junto con las micorrisas estas raícillas son las responsables de la mayor parte de la producción de agua y minerales se acuerdan que decíamos que teníamos la raíz principal la raíz secundaria y las raícillas y las raícillas son las que se renuevan permanentemente que son muy flexibles son muy livianas y son entonces las plantas la parte de la raíz que más vamos a ver en superficie la que más se van a dañar cuando ponemos la clavamos o no sé queremos airear o queremos hacer algún tratamiento en el suelo así que es muy importante considerar esto en cuanto a que si bien el anclaje es importante las raíces principales que teníamos bien estructuradas sino que a su vez el equilibrio con estas raícillas superficiales hacen que la planta se mantenga viva aquí por ejemplo podemos observar veredas donde se ha cortado ¿por qué? porque nos molesta a nosotros el paso y la realidad es que el problema no es que yo quiera pasar por acá ni que la planta haya crecido demasiado esta planta no es para esta vereda no es para este lugar en general hay un problema bastante importante en cuanto al desconocimiento de las especies vegetales que no se pone la especie apropiada en el lugar indicado entonces esto termina causando problemas que por ejemplo cuando tenemos un tilo en las veredas de la ciudad de Buenos Aires un tilo es una planta que tiene raíces realmente muy significativas y que entonces todo el mundo después se queja que levanta la vereda hay que sacar el tilo y la verdad lo que hay que hacer es no darlo puesto el tilo en ese lugar porque el tilo es para una avenida importante y no para una calle en calle con vereda angosta sin embargo ahí viene nuestro capricho y nuestra voluntad de quiero tener el tilo en la puerta de casa y a pesar de ni siquiera consultar si es que el árbol es apropiado para ese lugar o no pero bueno es el capricho de que quiero ponerlo y ahí va entonces acuérdense que las raíces primarias cortadas es absoluta inestabilidad o sea voy a tener problemas en el muy corto plazo bueno esto es un tema muy importante la eficiencia del arbolado en sistemas urbanos miren que cada vez más con todas las consecuencias de este cambio climático al que estamos expuestos se están alterando las condiciones ambientales que quiere decir por ejemplo que en lugares o sea Buenos Aires que tenía un sistema este subtemplado subtemplado este está pasando a ser ahora un sistema subtropical y tendemos al tropical y ahí es que tenemos temperaturas que rondan los 35 37 hasta 40 grados cuando la ciudad de Buenos Aires esto no era así y que también es cierto que en Buenos Aires ya muchos años atrás había mucha diferencia entre las cuatro estaciones teníamos el invierno primavera verano y otoño o sea estaban muy marcadas las estaciones en los últimos años producto del calentamiento global este cambio estacional no se está notando tanto con respecto a las lluvias por ejemplo por un lado tenemos un aumento de las temperaturas por otro lado tenemos una alteración en cuanto a la lluvia la lluvia los regímenes de lluvias están alterados y la alteración responde por ejemplo a lo que se ve en Buenos Aires que vamos a tener y estamos teniendo una mayor intensidad de cantidad de agua de lluvia en periodos cortos de tiempo o sea va a ser tormentas muy importantes en periodos muy cortos y quizás más espaciadas ¿se entiende? o sea va a llover mucho 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 en poquito tiempo y quizás después no va a llover por mucho tiempo entonces una ciudad no está preparada a su vez no solamente no está preparada porque este cambio climático nos sorprende a todos porque no era lo esperado en este momento y esto si no se toman determinadas acciones va a seguir empeorando por otro lado por otro lado la ciudad ha ido creciendo más del 80% de la población vive en las ciudades en Buenos Aires tenemos 85% de los habitantes que viven en las ciudades dejando los espacios rurales para habitar las ciudades esta necesidad de esta superpoblación urbana nos está dando entonces una necesidad de habitación habitación a casas donde la gente tiene que vivir esta entonces esta cementización esta construcción de nuevas casas están disminuyendo los espacios verdes todo esto es para decirles que los árboles son los grandes protagonistas en esto que estamos hablando que es el cambio climático por un montón de motivos porque bajan la temperatura ustedes vieron que en verano cuando uno está caminando por la ciudad generalmente las personas tienden a caminar por la vereda de la sombra uno tiende a dejar los autos debajo de otros árboles donde haya sombra y nada están medidos hay investigaciones donde la diferencia de temperatura entre el asfalto de la ciudad con respecto a la vereda debajo de donde están los árboles hay una diferencia entre 7, 5 hasta 15 grados y en algunos casos más de temperatura entonces por un lado estamos con el tema de la temperatura y por otro lado estamos con el infiltrado el infiltrado ustedes fíjense es muy sencillo en el caso del césped la cantidad de agua que llega es mínima en el caso de los arbustos herbáceas la cantidad de agua que infiltra es mayor que la del césped pero si ustedes en el caso de los árboles de acuerdo al sistema radicular la cantidad de agua que entra es muchísimo mayor entonces en este caso estos son todos los motivos por el que tenemos que cuidar los árboles con muy buenas podas y con muy buen mantenimiento para que sigan estando porque en realidad uno muchas veces dice bueno plantemos nuevos árboles pero la realidad es que no es necesario plantar más árboles porque los árboles nuevos van a tardar mucho más tiempo en crecer sino lo más importante eventualmente es cuidar los árboles grandes que ya tenemos esto es un tema esto es un tema que nada escúchenlo tengan el concepto traten de nada tenerlo en la cabeza para saber de qué se trata porque es fundamental tener en cuenta de qué estamos hablando con respecto al índice del área foliar entonces esto es una es una variable fundamental para estudiar el desarrollo y crecimiento en cultivos y porque es importante conocerlo para el cálculo de las necesidades de riego de nutrición y a su vez determinar el potencial de daños filtros sanitarios entonces el índice del área foliar indica pura y exclusivamente las unidades de superficie foliar por unidad de superficie terrestre es la relación entre la superficie foliar y el área terrestre si se incluyen en ambos lados de la hoja el índice del área foliar de un bosque típico durante la pogeo de la temporada de crecimiento de aproximadamente 12 es el número 12 el número de unidades de superficie de raíces por unidad de superficie de tierra es el índice de área de raíces o sea tenemos el índice de área foliar y el índice de área de raíces entonces diógeno por ejemplo el pinus resinosa o el pinus rojo y el abedul el betula papirífera en los cálculos indican una serie un índice de área de raíces entre 15 y 28 aunque la superficie del sistema de raíces oculta en el suelo puede ser mayor que la superficie de las hojas o sea tengo un índice de área foliar y un índice de área de raíces esto es importante como les decía conocerlo porque esto me va a decir bueno qué posibilidades tengo de cuánto riego puede necesitar cuánto tengo que fertilizar digo son datos que a la hora de ir más en detalle en tareas previas de planificación para el mantenimiento de la vegetación o de algún arbolado urbano que querramos implantar o que querramos analizar es importante que conozcamos este tipo de datos bueno dejamos raíces las raíces veníamos con todo con todo el envión están ¿dónde? en general en el suelo ¿correcto? bien entonces sacando que estemos hablando de árboles como el taxodium distingum por ejemplo o el o el palustris el carcus palustris el roble de los pantanos que son plantas que toleran un poco más de agua en un suelo con menos oxígeno y mayor cantidad de agua el resto de los árboles el resto de las plantas que estamos considerando están esas raíces ancladas en ese suelo de ahí que decíamos entonces que era un suelo el que decíamos que la función una de las funciones de las raíces era el anclaje era el sostén bien no así una planta acuática porque una planta acuática generalmente no está anclada un camalote va camina se mueve con el agua entonces en ese caso no es importante la función del sistema radicular como anclaje pero sí lo es el sistema radicular de los árboles que están anclados o están sostenidos en un suelo bien que es el suelo ustedes tendrán un montón de ideas un montón de definiciones pero yo les diría que básicamente desde el punto de vista de la edafología que es la ciencia que estudia los suelos podemos decir que el suelo es la superficie suelta de la tierra correcto es la parte que está suelta en la tierra esto que está en rojo y es fundamental acuérdese lo siempre es un cuerpo vivo no es un suelo un cuerpo muerto es un suelo vivo naturalmente desarrollado en el lugar los procesos físicos químicos y biológicos se acuerdan que en algunos charts atrás hablábamos acerca de cuando las raíces estaban de modo superficial y que entonces estaban tratando de buscar lugares donde pudieran encontrar el oxígeno bueno tenía que ver con que yo les decía que un suelo gastado es un suelo que no tiene oxígeno bueno justamente ese era un suelo muerto ¿por qué? porque le falta la materia orgánica ese es un tema que vamos a ver ahora y que voy a empezar con básicamente otro concepto que tiene que ver con el suelo con el compost con la materia orgánica y es lo que va a hacer que ese árbol pueda tener un muy buen sistema radicular y un muy buen sistema de parte aérea y que después pueda ser podado con el buen manejo que ustedes le van a dar bien decíamos que es un cuerpo vivo el suelo ¿no es cierto? y que está compuesto ¿cómo? básicamente si yo tomara quisiera tomar un porcentaje de un suelo ideal les diría que el 50% está compuesto por materia mineral 45% y orgánica 5% o sea esto es materia mineral y el otro 50% está lleno de poros ¿sí? o sea de un 100% el 45% es materia mineral pura ya vamos a ver qué es 5% de ese suelo es materia orgánica ya vamos a ver de qué se trata y por otro lado entonces el 50% son poros son agujeros poros que en algún momento cuando yo riegue se van a llenar de agua los otros poros que son los que están llenos de aire cuando yo riegue se van a llenar de agua también sin embargo después de esto ¿qué va a pasar? a las 24 horas un suelo normal un suelo franco un suelo bien estructurado va a va a defenderse de su agua en exceso y entonces donde los que eran los poros de agua se van a quedar con el agua que necesitan y los que eran poros de agua van a quedar vacíos van a quedar llenos de aire entonces esto tiene que ver como cuando yo quiero preparar un suelo para una maceta o para un terreno tengo que tener en cuenta que yo no voy a poner los poros de aire de agua voy a dar los elementos necesarios para que ese suelo tenga esa textura y esa estructura digamos apropiada para constituir entonces ese buen suelo o un suelo ideal entonces dijimos 45% de materia mineral ¿de qué estoy hablando cuando estoy hablando de materia mineral? 45% de ese 100 lo ocupa la materia mineral la materia mineral ¿son las piedras? sí son las piedras la piedra es una materia mineral pero también la piedra tiene más de 2 milímetros después tengo grava que puede tener menos de 2 milímetros después tengo la arena que va a 0,2 milímetros después puedo tener el limo 0,02 milímetros y finalmente la arcilla 0,002 milímetros entonces fíjense ustedes acá tenemos exageradamente voy de la piedra de 2 milímetros o mucho más grava arena limo y arcilla ¿se acuerdan que yo les decía la importancia de la arcilla? ¿por qué? porque la arcilla en un momento cuando vimos ese chart de un suelo muy gastado un suelo muerto decíamos que al tener un tamaño tan fino de partícula tan fino o sea hacer la arcilla tan pequeña 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 de 0,002 milímetros lo que sucede es que tiene la capacidad de adherirse o de pegarse con otra partícula de arcilla es como que no tiene carga eléctrica esta carga eléctrica produce que entonces se vayan uniendo partícula 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 de arcilla y se genere este famoso piso de arado o este famoso piso de cemento que es lo que imposibilita que ese suelo esté vivo porque no hay materia orgánica y que cuando yo tenga que regar el agua no va a entrar donde tiene que entrar bien 5% ¿qué es 5%? el 5% es la parte de materia orgánica que tiene ese suelo el suelo ideal le hablamos miren que un suelo por ahí un suelo abierto un suelo gastado puede llegar a tener 2% 3% o 1% los suelos argentinos los más fértiles se dice que tienen un 4% de materia orgánica imagínense la importancia que tiene la materia orgánica en el suelo es fundamental sin materia orgánica el suelo está muerto no es vivo sin embargo tiene muy poca entonces yo les voy a dar algunas ideas acerca de lo que es la materia orgánica que seguramente ustedes conocen la materia orgánica del suelo es el conjunto de residuos vegetales y animales de todas clases en descomposición descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos los principales microorganismos que se encuentran son bacterias hongos y algas esta materia orgánica permite que las partículas minerales se peguen entre sí y formen terrones o agregados posibilitando al suelo mantener una cantidad suficiente de espacio poroso donde las raíces de las plantas toman agua nutrientes y se anclan podemos decir entonces que esta materia orgánica es la que regula la fertilidad del suelo la materia orgánica regula la fertilidad a partir de la cantidad de nutrientes que proveerá a la planta así como el mantenimiento de la biodiversidad y estructura física de los suelos entonces se acuerdan que decíamos por un lado tengo la materia mineral que tenía veníamos piedra grava arena limo y arcilla bien y por otro lado teníamos un 45% por otro lado teníamos la materia orgánica que todavía llegaba a tener 5% ¿quién es el que cementa une adhiere y forma estos agregados la materia orgánica en ese suelo? ¿se entiende? si no hay materia orgánica por ejemplo imagínense la arena la arena en la playa ese es un material mineral 100% ¿sí? bien esa arena en cuanto le llega algo de materia orgánica alguna raicilla o algún insecto que se va uniendo y se va descomponiendo ya empieza a tener la posibilidad de unirse y entonces formar los agregados bien básicamente de acuerdo al tipo de material que conforma un suelo tenemos entonces lo que llamamos los tipos de suelo quiere decir entonces que por un lado puede tener si predomina la arena es un suelo arenoso si predomina el limo es un suelo limoso si predomina la arcilla obviamente es un suelo arcilloso pero ¿cuál es el suelo ideal? aquel que tiene un equilibrado y correcto equilibrio entre un suelo entre los tres elementos que es un suelo franco entonces podemos decir que las raíces son más abundantes y los árboles crecen mejor en suelos ligeros franco arcilloso por ejemplo a unos 80 centímetros de profundidad por el contrario el crecimiento de las raíces y el crecimiento de los árboles están restringidos en suelos poco profundos o húmedos o en suelo excesivamente drenados las raíces de los árboles pueden crecer varios metros en arenas profundas gruesas y bien drenadas sin embargo en estos casos el crecimiento general de las plantas es lento y los árboles tienden a ser reemplazados por arbustos en topografías y suelos que se drenan excesivamente ¿sí? es importante entonces saber que nosotros cuando estamos frente a un suelo que es un suelo que no es correcto o está gastado por ejemplo o tiene excesiva cantidad de arena ¿qué tendremos que hacer? ¿qué podríamos hacer para mejorar? este suelo para que la planta desarrolle normalmente una de las mayores causas de mortilidad de los árboles ocurre por la compactación de los suelos un suelo compactado es un suelo gastado es un suelo que la planta no permite que la planta desarrolle como tiene que desarrollar por eso entonces que los árboles también se mueren por la compactación ocasionada por la construcción instalación de equipos y por compactación de automóviles en áreas de estacionamiento sin pavimentar ¿correcto? vieron que cuando uno camina siempre por un mismo lugar en ese lugar ese pisoteo no permite que crezcan las plantas o lo mismo cuando el rodamiento de los autos o de las máquinas entonces por eso es que es importante saber que ese suelo compactado está está siendo carente le falta fertilidad le falta materia orgánica acuérdense que la solución para un suelo compactado tiene que ver tiene que ver con la cantidad de materia orgánica que la materia orgánica acuérdense que la ayuda da que la productividad vegetal desarrolle que haya de algún modo que haya más residuos en ese suelo más residuos orgánicos generando entonces procesos de retroalimentación positiva que mantienen la fertilidad de los suelos constituyendo entonces en ciclos virtuosos en los ecosistemas por otro lado acuérdense que la materia orgánica es la precursora del humus es una palabra que usamos que nombramos hace un ratito el humus es lo que queda después de la descomposición de la materia orgánica y el humus es la sustancia que se crea a partir de la descomposición de las materias orgánicas presentes en la capa superficial de suelo esto es un proceso muy lento y está llevado a cabo por las bacterias por hongos y por los virus vieron esto es muy sencillo verlo cuando ustedes están caminando por un bosque por ejemplo van a ver que la primera hoja que está sobre la superficie es la que cayó hoy por ejemplo esta mañana la que está debajo es la que cayó hace dos o tres días y así sucesivamente y de acuerdo a la primera que está hasta la última que estamos en contacto directo con el nivel cero es donde empieza por la humedad y la temperatura y por el efecto de los microorganismos la descomposición descomposición que nos dará entonces a nosotros la posibilidad de que esta materia orgánica que es la hoja que acaba de caer o que cayó ayer se transforme entonces ese humus y que ese humus es sinónimo de fertilidad ¿sí? bien bueno esto es un extremo mayor y que tiene que ver con el cambio climático y tiene que ver con la desertificación y con la deforestación ni que hablar con los incendios forestales que quiere decir que esto es nada algo llamado a atención para tener en cuenta que sería interesante considerar que cuanto más superficie verde haya sobre la tierra menos problemas de desertificación de desforestación de aumento de temperatura y de falta de alimentos podríamos tener así que bueno nada esto claramente tiene que ver que un suelo compactado es un suelo sin vida deja de ser un suelo porque si recordamos la definición de suelo se acuerdan es que es un cuerpo vivo naturalmente desarrollado y tiene lugar procesos físicos químicos y biológicos y no solamente entonces es importante saber que la compactación del suelo afecta a las condiciones de vida normales de los seres humanos sino también de las plantas fíjense en este caso un ejemplo de cómo incide el crecimiento de un árbol según el tipo de suelo y sistema radicular el de la derecha está ubicado en un suelo compactado el de la izquierda está desarrollándose en un suelo franco se acuerdan que el suelo franco era el suelo que tenía el equilibrio entre arcilla entre arena entre grava o lima es correcto entonces es un suelo franco es un suelo bien equilibrado bueno nada ahí vamos bien fíjense en este caso en este caso estamos hablando de un suelo de qué tipo un suelo urbano un suelo lleno de material mineral en tamaño de piedra excesiva con poca si bien hay algo de materia orgánica que se ven hojitas pero no hay un suelo franco como el que decíamos es más bien un suelo mineral donde hay una falta de materia orgánica una falta de humus y entonces la planta lo que hace es tratar además con un corte de raíces la planta está tratando permanentemente de mantenerse viva a todo esto estos son los peligros a los que uno se ve expuestos cuando no hay un buen manejo en la ciudad decíamos se acuerdan uno de los primeros char decíamos que las raíces van buscando y van esquivando van esquivando los obstáculos como una carrera de obstáculos tratando de encontrar la posibilidad de la mayor cantidad de sales aguas minerales y oxígenos bueno acá tenemos entonces una raíz que se encontró con un cordón con un ladrillo con una piedra y entonces la salta y va intentando encontrar no solamente su estabilidad sino los nutrientes tercer tema de este encuentro plantación yo les diría que cada uno de los temas que fuimos diciendo si ustedes hacen un recorrido inventar muy rápido están absolutamente interrelacionados fíjense ustedes por ejemplo que con respecto a la plantación uno tiene que saber básicamente que no solamente cómo se encuentra la planta sino cuáles son las condiciones óptimas que tiene tener ese suelo para que las raíces puedan desarrollar una rápida implantación lo primero que tienen que hacer más allá del lugar que hayan elegido y ver cómo ese suelo ese sitio es ver cómo está el sistema radicular de la planta cuando la traen del vivero o cuando la traen de otra de otro un trasplante por ejemplo que se hacen habitualmente una planta que no está en un lugar y la quiero llevar a otro lugar ese trasplante que se hacen de modo artificial y muy exitosos tengo que considerar cómo están las raíces fíjense en este caso tengo sobre la derecha un sistema radicular de una planta con las raíces adentro de un envase entonces la planta está digamos las raíces dieron vuelta una, dos o tres veces tratando de mantenerse vivas mientras que en este caso es una planta que casi a raíz desnuda la saque de un terreno y tiene una estructura más abierta y que me permite plantarla que voy a tener que tener en cuenta cuando la planto el tamaño que tenga y la posición bien cómo pueden venir las plantas de un vivero decíamos entonces en el caso recién habíamos visto las que habíamos sacado una maceta pero en este caso por ejemplo tenemos esta que viene como de algún modo con un terrón que puede ser un terrón que se corta y que puede ser un terrón lavado o casi a raíz desnuda después tengo este típico el terrón que viene envuelto con esta paja que muchas veces la gente la pone con la paja y deja para que se vaya desintegrando cosa que no está bien o finalmente las otras que vienen por ejemplo en estas artilleras bueno esto hay que tener en cuenta cuando ya vas a plantar que también depende de la época del año porque generalmente estas vienen las latifoliadas vienen envueltas en estas artilleras tipo lo que se llama una raíz desnuda o con terrón de modo tal que el precio es más económico al igual que estas que vienen en macetas tienen otro precio porque están criadas en macetas estas se levantan del campo directamente bien entonces yo en este caso lo que voy a tener que hacer cuando decida ya la especie que quiero plantar o que ya hayan elegido según el diseño voy a ubicar la planta en el sitio según el plano correspondiente y voy a hacer el pozo el pozo de plantación o sea por un lado el pozo de plantación en relación al diseño como yo les decía tener mucho cuidado que no haya ningún caño alrededor o que no haya algo que pueda complicar o que haya a lo mejor una capa de gaspotes y tenga que romperla demasiado pero un pozo de plantación entonces debe tener entre 50 o 60 centímetros más ancho que el terrón y por supuesto con la boca mucho más ancha que la base la base del pozo debe estar carpida o sea yo termino de hacer el pozo tengo que pintear bien la base de modo tal que cuando yo apoye el terrón o el pan de tierra que tiene en la maceta la planta se va a encontrar con un suelo medianamente abierto quiere decir que esto de la base o sea cuando hago el pozo esta base tiene que ser alineada con el cuello se acuerdan yo decía que el cuello de la planta el cuello del árbol es el lugar que divide lo que es el sistema radicular y la parte aérea bueno yo no puedo enterrar la planta mucho más allá del cuello entonces por eso es importante que el cuello no tiene que estar debajo de la superficie por eso que cuando haga el pozo tengo que medir antes de gastar la profundidad del pozo saber cuánto tengo que cavar para que la planta no quede con el cuello más abajo en este caso entonces una vez que yo hice el pozo más ancho en la base que en lo profundo que yo medí ya que el cuello quedara a nivel cero coloco el árbol en la posición definitiva pero teniendo en cuesta las vistas es muy común que cuando uno compre la planta venga de libero o venga de trasplantes alguna de las caras sea más vistosa que la otra entonces en este caso es importante saber que la vista conviene que la hagamos antes de poner la planta en el pozo porque después voy a poner la tierra y va a ser no la puedo mover aunque muchas veces uno la mueve en este caso entonces por ejemplo cuando yo estoy plantando en este caso en raíz desnuda pero yo estoy plantando un árbol igual en tuterando entonces tengo que tener en cuenta que después que hice el pozo y después que presenté el árbol y después puse el tutor tengo que pensar en la muralla anti hormigas tengo que pensar en que una masa de 3 kilos es la que va a permitir que yo ponga el tutor tengo que hacerle al tutor la atadura en 8 a su vez le voy a hacer una taza para que o la palangana como se dice para que el agua quede en la zona que tiene que quedar y no se vaya hacia los costados tengo que pensar que el cuello de la raíz es el que está dividiendo la parte subterránea en la parte aérea a su vez tengo que pensar en el sustrato compost que puse una tierra muy una tierra equilibrada una tierra franca con el porcentaje apropiado de abono orgánico la tierra tiene que estar removida y que por otro lado el tutor que puede tener más de aproximadamente un metro y medio tiene que estar enterrado un metro habiendo tenido este tutor los tratamientos correspondientes como por ejemplo embreados para que no se pudra y permita bien el desarrollo de la planta así que bueno entonces ya plantamos y tutoramos una planta a raíz desnuda y así entonces damos ya por terminada esta clase acá como siempre les dejamos las páginas web o los referentes de la bibliografía agradecemos otra vez al ingeniero Fiorentino y al ingeniero Carolina Filipini que colaboraron para la elaboración de estas presentaciones y sobre todo decirles gracias a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de reconocer un poco más las plantas para que tengamos una ciudad más habitable más verde y que nos ofrezca y podamos compartir mayor salud y bienestar así que yo los dejo y nos estamos viendo en la próxima reunión de nuestra clase de el curso de poda de arbolado un poco más de que y y de la